Y vamos a estar hablando del modelo de esferas y barras, que como su nombre lo dice, utiliza esferas y barras para representar átomos y barras los enlaces. Y las ventajas, o más bien las características de este modelo es que, número uno, demuestra enlaces tridimensionalmente. Y la estructura también tridimensionalmente. O sea, podemos ver más o menos cómo se acomodan los átomos, los enlaces, etc. Dos, es una ayuda visual para la estructura, lo mismo que digo. O sea, puedes ver cómo se acomodan los átomos en el espacio. Y te puede ayudar a ver cómo están las repulsiones entre los enlaces, etc. Los enlaces son representados por barras, ya les dije. Aquí, por ejemplo, esta barra de aquí, esta de acá. Bueno, aquí de hecho hay dos, significa que hay dos enlaces, etc. Por ejemplo, este un enlace, dos enlaces, un enlace, etc. Y aquí también, aquí hay uno y otro. No sé si lo notan, hay dos. Y que hay uno, uno, etc. Y se representan los... Bueno, los átomos son por esferas y típicamente de color, para diferenciarlos. Normalmente, creo que el rojo es para oxígeno, entonces para nitrógeno, carbono es el negro y hidrógeno es blanco. Generalmente, amarillo, azufre, etc. Y la desventaja es que no respeta el tamaño de los enlaces. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que lo hace para que se vea así, pero realmente, probablemente, estos enlaces sean más cortos de lo normal. Y los enlaces únicos son más largos, también de lo normal. Y además, no representa el espacio ocupado por la molécula en sí. O sea, realmente, vamos a estar viendo en el siguiente modelo. Que aquí parece haber mucho espacio aquí, mucho espacio acá, mucho acá, pero realmente, vamos a ver que esta molécula sería algo así. Sería como un... no sé cómo explicarlo, pero una molécula así, realmente. Y bueno, rápidamente, aquí si se respetan, si son dos enlaces, se ponen dos enlaces. Si es uno, se ponen solo uno. Aquí igual. Y pues, la verdad, es como mucha gente puede entender cómo está estructurada. Por ejemplo, aquí vamos a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carbones. Y es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hidrógenos. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho hidrógenos. Un, dos, tres, cuatro, cuatro carbonos. Y un, dos, dos oxígenos. Acá sería un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco carbones. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, sí, ocho hidrógenos. Un, dos, dos hidrógenos. Y un nitrógeno. Rápidamente, pues, ves cuántos átomos hay, cuántos enlaces, etc. Muy útil el modelo de esferas. Típicamente te lo piden en primaria o en secundaria para, pues, es fácil de construir. Las esferas las consigues de unicel. Los enlaces, pues, palos de madera o potes, plástico, etc.